Manderas rojas, banderas migrán Llegué en su amor en tu corazón Me jugué ardiendo el dolor Así sin miedo y con remedio Manderas rojas, banderas migrán Están las piedras, sedas de sedad Manderas rojas, banderas migrán Manderas rojas, banderas migrán Manderas rojas, banderas migrán Manderas rojas, banderas migrán Kings de la revolución, implaca de rock and roll, de un buen decidenciente, es que son todo el tesoro. Lo menos es el sol, como burrones, así lo sé, uniendo el desinventador. Hablan andados con los pincones, a soplen los brazos, no en mi corazón. Lo menos es el sol, como burrones, así lo sé. Lo menos es el sol, como burrones, así lo sé. Lo menos es el sol, como burrones, así lo sé. Lo menos es el sol, como burrones. 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 Lo menos es el sol. Lo menos es el sol. Lo menos es el sol.